Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, queridos amigos y seguidores de Facebook. Espero que estén muy bien en este día miércoles. Gracias por estar conectado a nuestras redes sociales de Mundo Hispánico. Y bueno, en esta oportunidad estoy acá en mi vehículo, en un complejo de apartamentos en la ciudad de Norcross. Esto es en el estado de Georgia. Me he conectado porque hemos recibido múltiples alertas. Este día, hoy miércoles, hemos recibido múltiples alertas de redadas de inmigración. Nos han reportado operativos de ICE desde muy temprano en la mañana. Andamos en las calles y pudimos documentar en un complejo de apartamentos cómo arrestaron a tres personas. Detuvieron a tres personas, inmigrantes indocumentados, y ya están a manos de inmigración, obviamente. Pero desde entonces, desde que este operativo ocurrió esta mañana, las alertas se han disparado. Hemos ido a ver alertas a Chambly, hemos ido a ver alertas a Doraville, hemos ido a ver alertas en la ciudad de Brookhaven. Y ahora estoy acá en la ciudad de Norcross, Norcross, Georgia, donde nos han informado que ICE y la policía del condado de Winnett tienen un operativo en conjunto. Acabo de llegar al vecindario. Y en efecto, ¿verdad? Hay algo, está pasando algo acá. Porque hay como 10 vehículos particulares, camionetas particulares, similares a las que usa inmigración. Y también hay patrullas policiales, varias patrullas. Pero vamos a bajarnos a verificar si realmente se trata de inmigración. Porque cuando hay mucha policía puede ser un operativo regular, uno no sabe. Pero es muy importante que toda la comunidad sepa lo que está ocurriendo aquí en el estado de Georgia. Pero no solamente en este estado, realmente están calientes en muchos estados del país. Y en estos momentos voy a disponerme a bajarme de mi vehículo. Quería hacer ahora la transmisión ahora en vivo, comenzarla desde acá, por si algo ocurre. Y que ustedes puedan estar conectados. Por favor, compartan este video. Voy a bajarme. Voy a hacer tomas de los complejos apartamentos. Los hispanos están asustados. Los hispanos creen que se trata de una redada. pero vamos a empezar a documentar eso estoy viendo unos oficiales por ahí oficiales de civil, ok, voy para abajo compartan este video, vamos a empezar a transmitir muy posiblemente sean agentes de ICE posiblemente solo sea la policía en algún operativo, o quien sabe vamos a bajarnos a poder verificar todo esto pueden ver están las patrullas del condado de Winnett pero también hay vehículos particulares pero hay varios, todos estos vehículos también son vehículos particulares y están las patrullas del condado de Winnett no sabemos exactamente que están haciendo pero si creemos de que es posible que haya, este es un vehículo particular también de las autoridades se nos ha dicho que se trata de una redada de inmigración pero en realidad no lo más seguro es que son policías en algún operativo especial según he podido ver y muy posiblemente sea eso la verdad no son, no parecen oficiales de inmigración realmente son policías locales al menos son los que he podido ver ahora mismo son policías locales será un operativo especial? no lo sé vamos a a tratar de preguntar en los próximos minutos al portavoz de la policía de esta localidad andan en patrullas y vehículos particulares pueden ver son varios vehículos particulares son vehículos particulares y también varias patrullas pero no sé realmente de qué se tratará ya le acabo de mandar un correo electrónico a la portavoz de este departamento policial para que me confirme si se trata de ICE o si se trata de agentes locales que están haciendo algún operativo en realidad se ven súper tranquilos como para estar en un operativo súper tranquilos vamos a acercarme a preguntarle hola, oficer ¿cómo estás? solo una pregunta no hay nada relacionado con la inmigración ¿verdad? es entrenamiento es entrenamiento es entrenamiento regular entrenamiento oh algunas personas me llaman y me creen que es una guerra de inmigración o algo así no, no, no es entrenamiento en un apartamento no en el apartamento no en el apartamento no en el apartamento eso es perfecto ok, para las personas que recién se acaban de conectar acabo de hablar con la policía no se trata de un operativo de inmigración esto no tiene nada que ver con ICE esto es exclusivamente un operativo de la policía local de hecho es un entrenamiento es un entrenamiento están entrenándose son personas, son oficiales que están en un entrenamiento regular de rutina según lo que me dijeron no es nada que ver con inmigración nada que ver con ICE pueden estar tranquilos de hecho la gente se está los oficiales los oficiales están riendo porque dicen que pues la gente se asusta de todo bueno, para que sepan un entrenamiento de rutina y la comunidad estaba en alerta aquí en la ciudad de Norcross creyendo que se trataba de ICE nada relacionado con Redada de ICE es la policía del condado de Gwinnett realizando un entrenamiento de rutina ellos esporádicamente les prestan apartamentos como estos vacíos para que ellos puedan estar capacitados en una situación de emergencia eso creo yo que ocurrió una vez en Doraville hubo un entrenamiento y la gente comenzó a creer que era inmigración y que era una redada pero en este caso en particular igual ya los oficiales me confirmaron de que se trata de un entrenamiento el famoso training que les dan esporádicamente para que ellos puedan estar preparados para todo sin embargo el hecho de que haya mucho hispano en este vecindario el hecho de que haya camionetas particulares y que ellos también no anden con sus atuendos regulares de policía pues ha hecho que la comunidad esté en alerta ¿verdad? así es que quería dejarles saber lo que está ocurriendo acá en el condado de Gwinnett por si alguna persona cree que se trata de inmigración puedan estar relativamente tranquilos al menos aquí en este apartamento no está ocurriendo nada sin embargo si sabemos de que esta mañana hubo operativos hubo arrestos no masivos no fueron decenas ni cientos de arrestados pero sí pequeños grupos de inmigrantes indocumentados que fueron arrestados en otros operativos aquí mismo en Norcross solo que en esta oportunidad se trata de policías policías del condado de Gwinnett haciendo un entrenamiento en un apartamento vacío ¿verdad? tengo entendido que por lo que veo están hasta con sus macotas sus perros de la unidad K9 y no tiene nada que ver con inmigración es un entrenamiento regular que hacen esporádicamente en apartamentos vacíos gracias por estar conectados a estas transmisiones a eso se debe que haya tanto policía a eso se debe que haya tanta patrulla también vehículos particulares pero mi deber como periodista es venir y verificarlo yo tenía mucha sospecha porque eran demasiadas patrullas y cuando usualmente la policía trabaja con ICE no vienen tantas patrullas a veces una o dos máximo o hasta tres creo que es lo más que he visto pero ahora hay alrededor de unas diez patrullas y como cinco vehículos particulares entre estos después de esta camioneta ¿no? que es del gobierno también evidentemente muy parecida a la que usa inmigración con vidrios polarizados iguales a las que usa ICE o sea tiene razón la gente de confundirse allá hay otras más al final así es que tiene razón la gente de confundirse pero en realidad pero en realidad no siempre se trata de ICE así es que quería dejarles saber esto que está ocurriendo aquí en el estado de Georgia hay mucho miedo la gente está viendo la gente está viendo inmigración donde no lo hay la gente cree que todo se trata de ICE pero en realidad no necesariamente la mayoría de los casos son falsas alarmas pero mi deber es ir a verificarlo por favor ustedes mándenme información cuando vean algo en sus vecindarios con gusto yo les corroboro lo que encuentre y ya los policías me confirmaron que no tiene nada que ver con ICE y que es exclusivamente un entrenamiento de rutina así es que gracias mi gente por favor compartan esta transmisión dígale a la comunidad que al menos en este complejo de apartamentos todo está bien todo está normal al menos aquí no quiere decir que no va a pasar más nada más tarde porque los agentes de ICE andan en Metro Atlanta bien activos desde ayer así es que eso no se los puedo garantizar pero sí les puedo asegurar que por lo menos acá ahora mismo no hay agentes de ICE son policías se conocen a simple vista con sus atuendos y son policías de las unidades especiales SWAT etcétera así es que eso es lo que están haciendo aquí en este complejo de apartamento muchas gracias comunidad por haber estado conectada a este Facebook Live y hasta pronto que Dios me lo bendiga ustedes saben que los aprecio un montón gracias por su fidelidad gracias por su confianza en el mundo hispánico gracias por seguirnos de cerca y por estar pendiente de nuestras publicaciones hasta pronto